Monster How should I feel Creatures lie here Looking through the window Hey, hola a todos, aquí hay que hacer un nuevo video Estamos en League of Legends, episodio 21 del Consalga Bueno, 21 de 22 Y bueno, estoy aquí con unos amigos ¿Me escucháis o no? Hola Bueno Bueno, venga, me he cogido a Olaf Y ya yo A Kennen y Y al Jax Ya voy Nuestro equipo A.S. Y bueno, el equipo contrario, Nasus, Maestro G Y Kennen Escuchalo, cuidado, tío ¿Sí? Acción Será porque estoy grabando, pero Tío Pues tengo 800 ¿Por qué? Ahí, dale ¡Qué ganas de matar! Vale Venga, venga Tengo arriba ¿Vas a quedar? ¿Arriba? Sí, no Kennen Ah, Kennen Que ganas de matar Que ganas de matar Que ganas de matar Que ganas de matar Ha cometido un error si subo al nivel 2, eh Cuando suba al nivel 2 me tiro al canal que tiene Ya voy A ver A ver Se asusta Coge la hecha, corre Pero ya han bajado mucho al Jack Pero ya han bajado mucho al Jack Se han pegado mucho más fuerte Ya lo sé Pero no ha sido esta OP Mira, que falto Ten cuidado, pero no hagas la cuda Al arbusto, al arbusto Va Vamos a poner Está ahí ¿Dónde está? 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 Vámonos Vámonos Fuera, fuera Vete, vete Espérate, espérate Ya verá, ya verá No, pero tú no vengas, tío Ahora seguro que lo sabes Vale Lo roba Qué buena, tío Venga, venga, buena Una robada, eh Otra cosa No, hombre No, 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 no Si, coge la botana, ves, eh Joder mía, me están escribiendo mal Pero ya No puedo saldrá Ale, he medido un mío La porra, mía Me ha dado, tío A ver, mía Me voy después A ver, que me dicen por aquí ¿Dónde? Se aproxima el poder de Lokfar A ver, me compro las Mercurio, ¿no? Sergio ¿Quién es qué? ¿Las Mercurio o...? Despensa y vida Sí, sí, en Olat, hasta... Si no es que las Mercurio, también ninja Pero bueno, te interesa más Mercurio, porque Nasu y Kenen son los que más daño te van a hacer Si, llegó un año, amigo Ahora, le voy a decir un momento aquí A baja A saquear Venga Joder, como quito, eh, que me ha hecho Pero apuntas mal Sí, sí, sí Pues le he dado A mí algo, ¿verdad? Fuera ¡Fuera! ¡Ay! Me iba por delante Espera, cuando suba el tío, el 6 Ya, a ver No te metas, no te metas Ahora, cuando se acerque ¡Hola! Me matan si viene el otro Vamos a pegarle la torre y no se... ¡Acción! No, no Al final te ha hecho la alzaca ¿Van? Con las niñas para portan más No ha hecho ahí eh, no ha hecho ahí eh A ver si le bajan la sutita No ha hecho tío No hay una eh A ver tío no tiene nada No, no, no tenía joder si te he hecho algo así Si no teníamos nada si me hubiera cargado Oh god, que he hecho que fail Me ha acabado eh tío No ha llegado A ver si te vas a matar Te he matado No Ya voy ¿Qué horas este? Qué ganas de matar Ese, ese, ese Ahí es, ahí viene Ahí, ahí viene ahí Cuidado tío Ah, me ha stuneado Ala tía, es que va Batch Tira la E La E se lo he quitado Ahí no fui nada Ya voy Ah, ah, ah Chale, 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 chale No la tengo Ya Estaba persiguiendo otra del otro también Ya, claro Para lentizarlo Para lentizarle vida Pero ahora no, ahora es cuando quiera Uno sí Uno sí, se clarificó Uno Vamos Ahí, me mataron aquí, aquí, aquí Corre Corre Opa Me he tirado ya en asos Has matado aún Hacha, hacha, hacha No tengo nada No, ahí, bueno Usted la ha desnado o se da en cinta Exterminada Exterminada Por fin Vayan ellos No sé Me puedo tomar más ¿Te va mal o qué? Es Tío ¿Qué pasó últimamente? Ahora Acción Un invocador ha dejado el juego Se le fue a salir, ¿no? Bueno, ahora vendrá Ahora Se me acaba de quedar pillado Sí, 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 te ha salido No pasa nada No pasa nada Ahora se tendrá que conectar, me di Pues aquí en los homofocus Acá me ha dejado menos nivel Alkenín, tan buenísimo Un invocador se ha reconectado Ahí va Por un momento ya ¿Qué es? Por un momento ya No tengo un enemigo No tengo un enemigo Cuidado que le la suba para abajo Espera, espera, espera Espérame ¿Qué? Bueno, tío, no le doy ¿Le pego un golpe? ¿Qué mierda? Para arriba, para arriba Para arriba, a ver si ¿Quién allí detrás? Ven, ven, ven Ya está, ya está bien Pégale a este Vale, no llega a nadie Pégale a este Quédate en un arma Vente por este lado Que no te pueden dan pillar Píllalo No, ahora te... Movilidad Muere como quita Muere Se aproxima el poder del Lokfar Me encanta cuando falla Cuando le das a la W en el tercer golpe Más, sale doble sonido Se hubiera acercado un poco más Se puede leer Ya voy Oh, qué buena Buena Estamos cargando Vamos Se van a rendir el 15 Fue maquísimo Oh Qué malco Veo Buena ¿Vale? ¿Que se pide? ¿Que se pide? ¿Que se pide? ¿En serio? ¿Que se pide? ¿No lo vas? ¿Hack? ¿Que se pide? ¿Tu equipo habes tú único una correcta? ¿Aquí? ¿Que te pide? ¿Que te pide un poco más? ¿E? ¡Oh! ¿Echa solo el rayito y lo mata? Bueno, el churiquete ¿Vas a quedar? Si, te pide un poco más. ¿Para qué? ¿No? ¿Se pide un poco más? ¿Tienes un poco más décimo? Si, lo sé si pide un poco más. ¿Tienes un poco más temprano? ¿Eh? ¿Io? ¿Para qué? ¿Quién es su más? ¿Tienes un poco más? ¿Aquí, ¿ 39, 10, 10? Es tonto, se pone a curar en medio tuyo. Fuera de Apey a lo mismo. Racha de asesinatos. Que ganas de matar. A ti, a ti me ha gola todo. No. A saquear. Ven aquí, Minions. Oh, ven aquí. El pobre Kade no sube de nivel. Chao, va a ir tirándome. De nivel, no, eh. Ya. Va a escapar, eh. Ya voy. Otra, tío. Super corto, tío. Ahora es mi medio tan corto. La papa queda más rápida. Es más rápida, ha sido 10 minutos. Acción. 10 minutos y 15 minutos. Si, es que, tío, el cine sigue en nivel 5. Se aproxima el poder del Lomfar. Se aproxima el poder del Lomfar. Ah, 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 ah. Fuera. Que ganas de matar. Vámonos, vámonos. El Nasu que es RAW Perkins. Es dekor hasta la brigtera. Que funcionan siempre. Se rean actualmente al Verfügung. Certo. No, God13. No, hayas deiblio que cada места meilleur. ¿En para la granca? kuin a la performedante. Si yo sé, solo ha estado les dizendo. No lo hagas que es malo Ah, cuidado Se muere Pégale a la torre Pégale a la torre Que me matan los niños Ahí está la muerte Si, voy a escargarlo todo en eso Ya verás lo que hago yo Pégale a la torre Se aproxima el poder Pégale, pégale Pégale a la torre Si, si Ah, no he llegado No, pues ya está Espero que os haya gustado No hay favoritos como en tal El niño Hasta la próxima Adiós